Sí, güey. ¡Ajá, perro, perro! Llegamos por aquí en la presa de Calderón. Nos trajimos la... la enxuta inflable. ¿Vale? Sí, güey. ¿Ya la atrapamos acá? Sí, güey. Espérate, tú primero, güey, si quieres, para... Ahí está, güey. Arre, güey. Amigas chikatanas. A ver, págate allá, ¿verdad? Tenemos aquí un ancla improvisado también. Por si necesitamos pararnos por aquí. Ah, sí, también. Mira, güey. Mira, traigo algo. Sí, güey. No, perro, perro. Ay, güey. Déjala que... No más, güey. Ay, papá. Ay, brincó. Ahí se fue. Liberación. Venga, güey. A ver, es cierto, güey. Échale para allá. Ah, perro, eh. Te jaló chido, güey. Sí, estuvo chida, eh. ¿Atra vez? Ténzala, ténzala, güey. Ténzala, porque si no, acuérdate que... Sí, sí, sí. No vaya valero. Dickenberg. A ver, paseala para acá, güey. Ah, sí. 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 Bien, ahí está el compa Rodrigo ya. Se ve la primera blanchita. Es una alobinita aquí de la Calderón. Mira, con la espina con el drop-shot. Sí, con la caña, güey. Ahí está la liberación de la alobinita aquí de Calderón. Mi compa Rodrigo. Ahí va para el agua. Güey. Vamos a ver nosotros de aporar y vean lo que aportó, eh. En un pulmicán, en un paletón. Se ve bueno, eh. Todavía puede servir para buscar algo. No, no. Cuídate que aquí me dan ganas de meterle un curricán, güey. No mames. No voy a meter el curricán que me encontré, güey. Mira, güey. Venga, güey. Venga, güey. Venga, güey. Ahí está, güey. Mira, güey. Traigo penito, güey. La técnica infalible del Rodrigo. Ahí está. Lovinita de Calderón, decía Rodrigo que con el arreglo drop shot y ya iba a cambiarlo por un curricana Nada más que bonita está esta lovina Vamos a tomarle una fotito para resumirles ahí en las redes Sí venía a penitas de, vamos a regresar aquí a su casita ¡Adiós! Se me corto wey ¡Ah wey esta buena wey! ¡Vale, dale, dale! Entramos el punto wey Vean no más, vean no más ¿Quién la arregla? La derecha, la derecha Esta morrilla pero para que no se vaya a saltar Vean nada más Esto es lo que les estaba comentando El arreglito drop shot Con un pequeño cenco de 2 pulgadas Vean nada más Una preciosa lovina de aquí de Calderón Vean que bonita está Ya llevamos 2, 2, 4, 3 3 subidas y una buena que se escapó Que bonito color Vamos a quitar el anzuelo y a liberarla Ahí está La lominita de aquí de Calderón Vamos a regresar aquí a su casa Que siga creciendo Adiós 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 No te creas, no traigo nada Si traigo Buenas perro Ahora resulta que somos bien pescadores A ver préstame un... ¿Tienes de esos güey todavía? Si Esperame, espera Ahí está otra lovinita más de aquí de Calderón Vamos a regresarla al agua Y bueno, ahora resulta que Traemos la suerte desde los gallos Es que ya nos tocaba No, es que ya sabemos más bien Vean, les voy a mostrar los señores Con los que estábamos sacando las lovinas ahorita Son estos señores de Kay Lourdes Para que lo sigan ahí en sus redes sociales Ahí está el Facebook y el Instagram Kay Lourdes Con doble A Ahí de venta en Campesca Ahí está A ver si se van para el fondo Del lago, estamos aquí a la mitad Del lago de Calderón Esperando Que toquen el fondo y Se peguen una lovinas record Ah, estaría perrisita Ya me atoré Primer tiro Primer tiro Primer pavodón No, si Creo que está allá Allá atrás Ya hay que tirarle La venta Al chile Ya ahorita que Y nos vamos hasta para allá Ya Ahorita Nos han Autoanclaje No sé cómo vamos a hacer de regreso No, está profundo Aquí ya no tanto Cierra la vista Cierra la vista No, pues si nos va a llevar la verga en el regreso La verdad La verdad nunca me había tocado venir a explorar este lado de Calderón Por ahí anda el compa roberigo hasta allá En aquellas piedras Este Ya tuvimos algunas capturas ahorita como vieron Más temprano Y Vinimos aquí a explorar esta Esta zona de la presa Para ver qué tal está el pique de este lado Hay mucha estructura Entonces, seguramente cuando la presa está más arriba Es un buen punto para Para tirar Ya sea de orilla O desde el kayak tal vez Vamos a Comenzar a caminar ya hacia la lancha Porque hay que Remar todo El lago Hay que cruzar Más o menos unos 40 minutos yo creo Todo de camino nos espera A ver qué tal nos va con los brazos Hay que tener poquito de condición Y pues igual sirve también para hacer un poquito de ejercicio Estar al aire libre Igual como vieron los arreglos que nos funcionaron Fueron El arreglo drop shot Y señuelitos De Cencos Son cencos Este De Tres pulgadas me parece O de dos pulgadas De la marca Kailin Y Los estamos usando En el arreglo drop shot Eso fue lo que nos funcionó para la pesca Ahorita hay mucha corriente Mucho aire Entonces se complica un poquito Que seguir pescando Pero pues vamos a hacer el intento Lo que nos queda de tiempo Y a ver si podemos sacar Algo más Muchas gracias a todos los que están suscritos al canal Y los que le dan like a nuestros videos Muchísimas gracias por el apoyo Y pues yo creo que Vamos a acabar ya esta Esta grabación Nos vemos en el siguiente video Algo Ah Gracias por ver el video.